Hola, soy Antonio Barahona y soy pintor. He mostrado mi obra en galerías nacionales e internacionales y he colaborado con marcas como Winsor & Newton. Mi especialidad es el óleo, la técnica reina de la pintura, por su versatilidad de efectos, texturas y colores. Me enfoco en retratar la vegetación, desde su morfología hasta las sensaciones que puede evocar. A partir de su color principal, busco lograr armonías que superen viejos mitos y temores. El verde tiene una falsa fama de difícil, por ello, mucha gente no se atreve a pintar las plantas. Con el óleo, podemos fundir sus tonos unos con otros y crear pinceladas largas y sensuales que nos acercan a la apariencia natural. En este curso de Domestika, aprenderás a favorecer el diálogo entre colores cálidos y fríos a la hora de pintar la vegetación. Tu proyecto final será una obra al óleo que potencie diversos tonos de verde, especialmente el que se mezcla con amarillo, cadmio o limón. Primero, hay que tener clara la diferencia entre realismo y naturalismo y los conceptos básicos de la teoría del color. Es importante estudiar el comportamiento de la luz sobre las formas y todo acerca del óleo y su capacidad expresiva. Con estas bases, buscaremos referencias para seleccionar nuestro tema y comenzaremos con el dibujo. Nos introduciremos a la pintura a partir de la mancha y pasaremos a la parte divertida del proceso, aplicar los colores. Por último, pasaremos a los acabados y al barnizado final. Tu pintura está terminada, ahora puedes compartirla en redes, tu web o concursos. Solo necesitarás carboncillos, pinceles, óleos, esencia de trementina, una paleta y un lienzo. Controla el color verde para retratar la vegetación con seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!